La noche de lunes descarrelaron 11 vagones del tren en las colonias Huautemoc y Santa Teresita de las ciudades de la Yaguanajuato, conocidas porque algunos de sus vecinos cometen actos de saqueo de granos y mercancías desde hace algunos años. Pese a que no hubo una versión oficial sobre el incidente, se sabe que ocurrió sobre el cruce de las rutas México-Laredo, México- Ciudad Juárez. A decir de elementos que custodaban la pesada máquina esta mañana, al parecer varias personas trataron de detener las góndolas para robarlo, que fue lo que originó el descarrilamiento. En redes sociales circula un supuesto vídeo de un asalto al tren previo al descarrilamiento, donde se aprecia a varias personas bajando costales de los vagones del tren que transportaba granos, ante la mirada de los automovilistas que pasaban por el lugar. Según la página de Facebook donde se difundió el vídeo, el saqueo ocurrió en la colonia Las Américas a las 21 horas de este lunes, a unos 500 metros de donde se descarrilaron 11 vagones.